Desde la plaza de Hualqui, vamos a hacer el circuito que se viene para el domingo 3 de mayo. Hualqui copilemos, así que vamos a tratar de hacer un carro en el circuito en realidad y tratar de hacer el tiempo menor posible. ¿Cuántos kilómetros? Bueno, la mitad deberíamos 12 de 42. Mucha subida. Esperamos que el satán es una ruta y puede seguir más rápido. Bueno amigos, hemos llegado a Hualqui. Después de aproximadamente 3 horas, Víctor Hugo ni se ve porque nos dio la noche acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!